Yo no me he encontrado una de a nada A la nada ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Yo clipeando Yo haciendo tremendo clip ¡Tiene un mexicano! ¡Un mexicano! ¿Dónde? ¡Papapapapá! ¿Qué has dicho? Perdón Ah, vale, también entendí otra cosa Esto tiene bastante chance De hacer mucho roleplay y mierdas Como lo estamos haciendo ahora ¡Que me asaltan! Estamos en la tienda de muebles ¡Esta es la de muebles! ¡Futa, la de zapatos! ¡Esta es la derecha, creo! ¡Esperate! ¡Quítate el móvil! ¡Un momento! ¡Pus! Estamos por otra hora, tú! ¡TPeràut! Ahora en esta, todo derecha y luego izquierda Todo derecha ¿Derecha? Y luego al fondo, todo el fondo derecha y luego izquierda ¿Pu? ¿Found izquierda? Mira si podéis venir y cargar disimuladamente al de la guitarra al de la guitarra vale al mexicano le hemos defendido antes aquí hay un café estamos ya casi te veo estamos aquí aguante le dieron un hilo coco está muerto está muerto no está muerto me lo llevo me lo llevo concha 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 lo que estaba trabajando yo quiero yo en este rol lo que va a llevar a una vida normal mata lo mata menos no vayan al centro hay literalmente un helicóptero haciendo breakdance si lo se venimos de ahi venimos de ahi de hecho cariño abre la puerta a la gata donde estáis en la hacienda zapato que no es de zapato es de ropa pero quiero decir que solo solo me quedan no me muevo no me muevo o sea en este lore voy para allá en este lore básicamente mientras vosotros venís yo voy a ser la que se gana el pan ojo puedo hacer algo con el extintor de manera limpia en que zona esta ahi en la donde escapado literalmente donde hemos aparecido al principio voy a hacer algo aquí me quedo ciego por favor si os vais a iros a liarla al otro lado vale vale nos vamos a liarla uu cajero uu cajero 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 por favor ya llevo mil dolares trabajados en esta tienda no no quiero problemas yo dos mil pavos yo trabajo de manera limpia no lo entiendes mira coño un metro coño es un metro literalmente luna luna ven paca y yo ha desaparecido luna ha desaparecido el cajero en mi cara eh ah que tal vale es que aquí abajo hay un skip ah ya lo que ah ahí hay un cajero también mio ya no hay cajero ah bueno lo podemos meter por el metro me subo que no dice vale venga saltito 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 llegó antes saltito Hola doña trabajadora honrada, hasta luego, coño una pistola, mía, es que estoy buscando la tienda de muebles, alguien que una granada, como con una granada, y una moto, voy a un motorista, no me acordaba que tenia esto, no esta en la tienda de muebles, escucha, AMERICA, fuck yeah, hostia, ahora nos hemos cambiado los papeles, ahora tu eres el ruso, aquí se lo tiro, aquí se lo tiro, aquí se lo tiro, aquí hay uno, yo, yo te voy robando, aquí aquí se lo tiramos, aquí le tiramos el molo a la cara, vamos a buscar a alguien para tirar el molo a la cara, a ese a ese que viene, al puto random ese, ah ese ese, Vete, vete Soy, soy yo ¡Ay, ay, ay! Has creado la jugada, apágate Bueno, a este le meto Ahí está A chuparla ¿Qué querías hacer? Esa tienda la podemos robar ¿Puedo? No sé Si hay un cajero Meterle una hostia Ah ¡Que no juegue! Espérate ¿Dónde puedo comprar balas? ¿En la tienda de Arie? En la armería creo que tomo társula Y armas, no munición ¿Crees? ¿De dónde me saco las balas? ¿Este es alcohol? ¡Alcoool! Es un duopata de mierda Si, si puedes Alcohol, alcohol, alcohol Hemos venido a emborracharnos No 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 puedo comprar balas No, por una ¿Qué pasó? Por una me dan... 500 pagos Cuando pueda voy a comprarme un set de pintura ¿Dudopatía? Aquí en la dudopatía ¿Dónde coño estás? Esa es de aquí ¿Puedo dar un golpe a ver qué pasa? No Bueno pues te toca a ti Yo estoy haciendo Toma Soy un collejón para tu casa Si, me ha tocado Ah, he ganado un café ¡Hijos de puta! Que guantes me han pegado Que palizón me han pegado entre los dos, desgraciados Te he metido ¡Eh, cajero! No lo sé En un casino En un casino Estoy robando cajeros ¿Puedo romperla? ¿Cómo? ¿Dónde? Abajo, le metes una hostia a la caja esta El dinero y ya está ¡Mando unos guantes! ¿Dónde? Luego si podéis dejarme algo de dinero ¡Ah, cajero, es verdad! Le meto una hostia a esta ya Sí Solo que los he robado ya Mamá Bueno pues te tendré que robar a ti No se puede robar a uno, tío Toma ¡No! ¡Porque yo! ¡Que escopetazo me ha pegado! El escopetazo se lo ha llevado el odio O sea, me lo lleva yo por la cara, tío ¡Joder! ¿Qué hago? Hostia, espera, que podemos agregarnos ¿Cómo? ¿El móvil? Sí ¡Eh, que ha ganado! ¡Que ha ganado! ¡Contactos! La prueba de lobo, mensaje No sé cuánto ha ganado ¡Ah, pero no se ve! Ni un contacto No, no, atrás, atrás No quiero A ver, teléfono ¡Eh, hostia! Es que me pegó sin querer ¿Qué quiere? ¡Eh! ¡Eh! ¿Te puedo hablar por teléfono y tal? Pero... Solo es mensaje, pero teléfono O sea, no No, no lo sé No, 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 no Y me cuelga la muy... Contactos No sé, es que no sé cómo se hace La cueva de lobo Mensaje Hola Uy, me llama ¿Quién será? A ver Y yo Me acabo de encontrar Unos americanos Me está haciendo Muy... Me cuelga, hija Que no te he colgado Ah, pues no será No irá muy bien ¿Qué? ¿Qué cosa me...? Ya tenemos una casa ¡Eh, eh, eh! ¡Tira una Thompson! ¡Tira una Thompson! ¡Tira una Thompson! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, me pillo yo por la cara! No, yo no voy, yo no voy ¿Cómo que va? Vale, vale, vale ¡Corre! ¡Ya no tengo balas! Todavía tengo, yo todavía tengo Se me han acabado las balas de la escopeta Todavía tengo ¿Dónde estáis? Literalmente yo estoy... Yo estoy haciendo el papel De la... De la madre que... Que tiene a Longy ¿Sabes? De la amiga un Ra Que trabaja Para conseguir un... ¿Dónde estáis? No sé Vale, te veo, te veo, te veo ¡Esoy, pero... Oye, pero... ¡Esoy, pero, oye, pero, oye! ¡Esoy, eh, loy! ¡Me esconde la basura! ¿Pero dónde estáis?! No, quería saber dónde está No puedo esconderme, se me sale el corazón Pero, ¿qué da, coño? Por si no, agachate, agachate ¡Cómo me agacho? ¿Pero dónde estáis? No, sé... ¡Ah, vale! En mi casa, ¿tí? ¡Voé, salen las orejas! ¿Pero dónde estáis? ¿Pero dónde estáis? En un cubo basura ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! Atrás tuya, derecha, izquierda Aquí cabrón, mira, aquí quepo Sí Métete en primera presa ¡Ah! ¡Me pegan! ¡Eh! ¡Me pegan! ¡A por ella! ¡A por ella! ¡Vamos! ¡La pegan! ¡Coco! 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 ¡Estoy en una armería! ¿Cuál de las cuatro? ¡Cuál de las cuatro! ¡Vamos a todas! ¡Vamos a todas! ¿Cuál? ¿Cuál? No sé, necesito... Esta no es Es para poder rentar una casa para todos Más grande y más bonita Necesito solo 100 dólares, por favor Tengo 900, toma Dime ¿Por qué te paras? Es que estoy desechando una cosa Estoy al lado de una... Tengo enfrente una armería Perfecto, enfrente Vamos a darle A mí no vendría mal eso llamado munición ¿Y dónde has sacado tú eso? Vamos a darle ¿Y dónde has sacado tú el AK? Me da de culo, a mí Me da de culo ¿Dónde caña está? Ya se perdió ¿Cómo lo hacéis? ¿Dónde está esta mujer? Hay una pizona aquí Eh, estamos... Estamos frente... Vale, izquierda, izquierda, en esta calle a la izquierda, eh Va, va, va Estamos con un mariachi Ahí está, ahí está ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué pasa? Nada, nada Yo para nada he traído de atropellar... ¡Dale todo tu dinero! ¡Te mueve la cabeza! ¡Dale todo tu dinero! ¿Me puedes dar dinero, cariño? ¡Dale todo tu dinero! ¡Cariño! Mira, toma dinero Mira, toma dinero ¿Cuánto? Con 100 y basta, que es para comprar este... Toma dinero Vale ¿Me podéis dar? Por favor, que me quedan 20... No me insultes, eh ¿Y cómo va a funcionar? ¿Cómo te puedo dar dinero? Ah, vale ¿Cuánto dinero? Eh, 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 que lo puedes robar Tú, 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 tú Que lo robe, que lo robe ¿Se lo ha robado? Ahí tiene Vale, gracias Toma por culo ¡Gelitoñas! He pensado... He... He... Dime He pensado en pillar esta casa para todos Que es mejor, yo creo Ah, vale Vale Eh, sí Y costando 300 no... No era más fácil pedirle... ¿Qué? Oye, un globo... ¡Hostia, un globo! ¡Es globo! ¡Es globo! ¡Es globo! Espérate que te... ¡Cuálaselo! Tengo que encontrar la otra casa No... ¡A por el globo! ¡A por el globo! ¡A por el globo! ¿Dónde? Tengo ni puta idea de dónde coño estáis todos No sé, te están persiguiendo a antigo con un globo Yo qué sé... No sé... Ya de ellos me espero cualquier cosa ¡Ven pa acá! ¡Te reviento! ¡Te reviento pavo! ¡Que viene el ruso! ¡Que viene el ruso! ¿Cómo te viene el ruso? ¡Oh dios! ¡Un ruso! ¡Eso de puta! ¡Se muere el ruso! ¡Tengo el globo! ¡Tengo el globo! ¡Lo llevo! ¡Lo llevo! ¡Tengo el globo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Métele una hostia! ¡Métele París Esquitana! ¿Dónde estás? ¡Hijo puta! ¡Escúchame! ¡Soy un conejo! ¡Espera! ¡Eloy! ¡Robamos la casa esta! ¡Ay no! ¡Que son tres! ¿Pero dónde estáis? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Si que no puedo mamá! ¡Vorale! 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 ¡Toma gilipollas! ¡Me pasa! ¡Eh! ¡Toto! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Que idiota! ¡Eh! ¡Con la navaja! O la comí Es mejor la nuestra casa eh ¿Qué dices? Que es mejor la otra casa más que esta Pues vámonos ¡Eloy! ¡Corre! ¡Me la ha fulminado! ¡Me la ha fulminado! ¡Ay! ¡Que tiene un lanzapepos! ¡Que tiene un lanzapepos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tengo unas copias de eso como sale! ¡Vámonos! 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 ¿Qué pasa? Que tiene un lanzapegalas ese Pues vámonos ¿Cuál casa? Eh... La... La que se supone que es nuestra Pero que no encontramos Esa ¿Y si vivimos encima de la torre qué? Yo lo veo Pero nuestra casa no estaba por aquí ¿Dónde está nuestra casa? ¡Que no! ¡Que no! ¡Mira! ¡Mírame! ¡Que vivimos aquí arriba ya! Mmm... Alguno se hostia bajando ¡Lobo! ¿Dónde está Luna? ¿Dónde... Podrían situarlo? ¡Que se mata bajando el lobo la cadera siempre! ¡Que no! noget... ¡Que no! Que no... ¿¡Que no?! What's upल? Perdón No no se... ahora ya sé a dónde coño estáis Si... ¿Qué? ¿Qué? ¿Now ya llamo' No hay daño de caída? No vamos a robar el banco Vamos al banco Es el único que hay grandote Eloy, baja a velocidad Baja a velocidad Vení para acá No come Va adentro Es para ahí este ¡Ey! 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 ¿Qué tenéis? ¡Escopedas! ¡Ah! ¡Me he vuelto para atrás! ¡Ah! ¡Que eres tú! ¡Que eres polla! No, es que me encontramos aquí Sí, ojalá se pueda trabajar aquí Voy a comprobar Entren por la ventana Sí, sí, claro, porque a mí lo que me interesa es trabajar, claro Sí, no para nada robarlo Claro ¿Qué hace? Que se me había desconectado Ay Ay, que se me ha buggeado Ya vienen cinco Ya vienen cinco Voy a seguir buscando la casa ¿Vale, Lunita? Ok De alguna manera, tío ¿Qué utilizas? ¡Opa ñaño! ¡Venga! ¡Abre la puerta! ¡Cajado! ¡Yo no estoy! ¡Yo no estoy! ¡Abre la puerta! Y yo el ruso otra vez ¡Abre la puerta! ¡Ruso! ¡Ruso! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡No, no, no! ¡No se abre! ¡Seguro! ¡Calvo de mierda, tío! ¡Abre la puerta, eh! ¡Nada! ¡Nada, no hay! ¡Apunta al ruso! ¿Ustedes creéis que la puerta se abra? Sí ¡Sí! ¡Fusilen! ¡No quiero salir con mi hijo de puta! ¡No tengo balas, es nada! ¡No tengo balas, es nada! ¡No tengo balas, es nada! ¡Ya la puedo aprovechar bien! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Tengo molotov! ¡Abre la puerta! ¡Escúchame! ¡Yo tengo granada! ¡Lázala! ¡Lanza para la puerta! ¡Lázala! ¡Láza para atrás! ¡Láza para atrás! ¡Lázala! ¡Stelian, sale! ¡Hostia puta! ¡Jajaja! ¡Aaaaaaa! ¡Esa es! ¡Bueno! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Esa mora! Bueno, no es lo que me esperaba, pero... ¡Y yo, y yo, y yo! ¡Entra por la ventana! ¡POR LA VENTANA! ¿Podrío salir un día por la calle sin que me intenten agredir? ¡No! ¡Ah, ya no hay dinero! ¡Bueno, pues tampoco hay gente! No hay ni dinero. ¿Fuis a los fobos? ¡A chupar! Si no tengo dinero, nadie sale de aquí con vida ¿Dónde está mi casa? Corre, corre, corre Es que no tengo ningún arma de fuego No vamos, no vamos La gasolinera, la gasolinera la robamos Por la ventana Ventana, distra Entra, entra No la robamos, no la robamos Métale Me acabo de hacer ¿Qué? Vale, ya encontré la casa Que robo la bebida La tengo, la tengo Me robo esto también Me la veo Ay Dios, no podemos salir ¿Cómo que no? Por la ventana Por la ventana Luna Luna salte de allá Vámonos Salgasete Pero por qué no sigue el ruso Yo qué sé, la hemos caído bien La habí caído bien Yo qué sé Ruben el Starbucks Vale, dale, dale Ruben, Ruben Vamos, vamos, vamos Mis euro ¿Dónde estáis? Que está disparando cerca de casa Va En nuestra casa no Nosotros podemos hacer eso Pero ellos a nosotros no ¿Eso? Aquí hay una portada Había una portada Será Y abierta ¿Cuál era la casa? Eh, sí Es la única casa que literalmente está sola Al lado de Eh, os digo Al lado